Un recorrido por el mundo de los negocios, el marketing, y sus protagonistas, en la voz de Marcos Marín Soré, y su estilo muy particular. Sí, señor, de nuevo con ustedes. Solo en Clásicos, cien punto cinco, con lo mejor del pasado, en el presente. A continuación, los mejores anuncios del presente. Y enseguida, volvemos al pasado. Clásicos, cien punto cinco. Desde muy temprano te esperamos en la rostichería, o rosticería, como tú quieras decirlo. Nuestra atención de primera y la gastronomía italiana mezclada con las delicias locales, convierten a la rosticería en una referencia en la ciudad. Los desayunos, las empanadas gourmet, y variados almuerzos, hacen de la rosticería el sitio ideal de lunes a domingo en la calle setenta y dos con averida tres D del sector Lalaco. Buen provecho en arroba rosticería MCBO. Popa, popa, popa paletería. La más cremosa paleta de toda la ciudad. También los pillados que te encantarán. Más de treinta sabores para disfrutar. Para toda la familia tenemos variedad. Los mejores, toping de todos los sabores. Huerta de chocolate y lluvia de colores. En popa paletería somos los mejores. Ven y conviértete en popa love. Popa, popa, popa paletería. Estamos ubicados en el centro comercial CIMA, North Center y Urbe. Síguenos en arroba, popa paletería. Los expertos en materia de seguridad están en Protecav. Empresa Zuliana Especialista en Seguridad Industrial, Comercio Personal y Hogar, Asesoría y Equipos. Traslados VIP en vehículos blindados con escoltas que se encargarán de brindar la seguridad y tranquilidad que usted y su familia merecen. Protecav, cero cuatro veinticuatro seis seis cuatro cuatro seis siete cinco. Cero cuatro veinticuatro seis seis cuatro cuatro seis siete cinco. Protecav, en Maracaibo, líderes en seguridad. No llores más. No sufras más. Si tú quieres comprar. O vender una propiedad. RIMAX Milenium te asesora. Trabajaremos a toda hora. No te confundas que no hay demora. Nuestro trabajo lo corrobora. RIMAX Milenium. RIMAX Milenium. Hay la franquicia número uno en Latinoamérica. RIMAX Milenium. RIMAX Milenium. Los resultados lo dicen. Vive como sueña. RIMAX Milenium. Capita es un momento especial. Capita es un sabor sin igual. Telería familiar con sabor y calidad. Una torta a ti te va a enamorar. Capita es un momento especial. Capita es la receta original. Pastelería artesanal con amor y variedad. Capita es simplemente exquisito. Ubícanos en la calle setenta y uno entre las avenidas doce y trece. Mientras más velitas tenga tu torta, es mejor. Porque ahora en Opticolor con la compra de una montura de las marcas seleccionadas más sus cristales, obtienes un descuento igual a tu edad. Opticolor, calidad a su vista. Angélicas Restaurant, deleita tu paladar. Almuerza con nosotros y disfruta el mejor y más variado menú de la ciudad. Aquí resaltamos el sabor de lo nuestro. Lomo negro, carne de chivo en foco, parrilla mixta y otras opciones que puedes combinar con los contornos y postres más deliciosos. Visítanos en la calle setenta y tres con delicias, detrás del Hotel Joliet, en Doctor Portillo, frente a la Torre Claret, y en el sector La Chinita, a cuatrocientos metros de la circunvalación número uno. Síguenos en nuestra cuenta Instagram, arroba Angélicas Piso Restaurant, y deleita con nosotros tu paladar. Disfrutar de los buenos momentos es lo mejor. Cuando vais a una reunión aquí en el Zulia, unos llevan los instrumentos y otros te cantan la gaita, pero nunca falta el refrescante sabor de Coca-Cola. Vos también podéis disfrutarla en cualquier punto de venta en su botella retornable de uno punto veinticinco litros. Es facilito, escúchame bien lo que tenéis que hacer. Vos pones el envase y te la lleváis a un menor precio. Coca-Cola, cada uno pone lo suyo, mijo. Postrex Maracaibo Una tentación al paladar Tortas para toda ocasión Y con la mejor decoración Chupola, rematecado, arequil, marmollada Con fresas, con piña, con melocoto Chipscake, cupcake, red, verde, green, bebe Galletas, mini, dulces, y pal de limón Postrex Maracaibo Pregunta por nuestros combos para fiestas Avenida Díaz entre sesenta y siete B y sesenta y ocho También en yolopino.com Píganos, arroba postres, MSBO Lo mejor del pasado En el presente Clásicos, FM Más radio, más sos Maravilla Tus recuerdos están aquí Cien punto cinco Clásicos, clásicos, clásicos FM Clásicos, FM Clásicos, clásicos